Música Contentos porque nos toca comenzar festejando 118 años para San Martín de los Andes hemos hecho una convocatoria que atiende a lo que se hace anualmente el desfile que ha caracterizado a nuestra ciudad que este año tiene la particularidad de poder participar con carrozas esa ha sido la novedad y hay muchísimas instituciones que se han comunicado algunas preocupadas porque bueno, sienten que no van a llegar con el tiempo para armar tal vez algo muy grande y nosotros lo que les transmitimos es que la intención es que estén, que participen que podamos de a poquito ir instalando esto de volver a las carrozas alguna vez se hizo, de hecho hemos utilizado para la tarjeta de invitación una foto que tiene que ver con un desfile de hace muchísimos años no tengo ahora el año exacto, pero épocas en las que sí se utilizaban carrozas y bueno, como se hace en algunas comunidades vecinas también así que en eso estamos Así que no solo la convocatoria a las instituciones sino al público en general para el día del aniversario porque va a ser un desfile muy vistoso este año Es lo que queremos lograr, estamos trabajando muchísimo para eso y agradezco, aprovecho la oportunidad, la colaboración de toda la gente que está participando, queriendo una fiesta para San Martín de los Andes hemos decidido cambiar el horario del acto pensando en que nos pueda llegar a tocar un día de calor, entonces comenzar con lo que es la ceremonia protocolar en la Plaza San Martín a las 9 y media con idea de ya estar comenzando el desfile a las 11 y media y después, bueno, todos invitados a un almuerzo en la plaza Muy lindo, entonces va a ser un día de fiesta verdadero, ¿no? para todo el pueblo Un día de fiesta con muchísimos invitados ahí hemos cursado invitaciones a autoridades por supuesto nacionales y provinciales vamos a contar con la presencia de nuestro gobernador para él también va a ser un día muy especial porque bueno, primer aniversario que va a celebrar junto con la comunidad de San Martín de los Andes así que también tiene muchísima expectativa por esto él nos pidió y estuvo de acuerdo con Brunilda en generar ese momento de compartir algo en la plaza estamos cocinando unas ricas empanadas así que la idea es compartir con todos cerca de las 13 horas un almuerzo en la Plaza San Martín Además ya fue establecido también el azueto, ¿no? para que todos puedan estar Fue establecido el azueto para el 4 de febrero ya esto se ha anticipado también la invitación a otras instituciones de San Martín de los Andes que puedan hacer efectivo el azueto administrativo y para que la gente pueda disfrutar de este día así que bueno, trabajando muchísimo con intenciones de este jueves aprovecho la oportunidad para contarlo estar cerrando la inscripción al desfile para tener una semana para organizar juntarnos seguramente el día viernes vamos a hacer una reunión general con todas las instituciones que van a participar del desfile para ponernos de acuerdo y para también tener una devolución de lo que han sido los desfiles en estos últimos años y qué les gustaría a ellos como institución de alguna manera corregir, ¿no? Muchos nos hablaban del tema del horario bueno, eso ya lo hemos cambiado en relación al calor los chicos que esperan, los abanderados y después, bueno, poder cumplir con que el desfile tenga cierta sintonía, ¿no? no se provoquen esos cortes y demás así que bueno, son varias cosas las que tenemos que tratar de amalgamar para que salga todo bien por eso la intención de hacer una reunión el próximo viernes va a ser acá en el Palacio Municipal a las 20 horas y ya vamos a estar cursando invitación a todas las instituciones ¿Va a ser como otros años? ¿Va a comenzar el acto en la plaza con todo lo que es protocolar y después se va a trasladar a la avenida San Martín? Sí, la diferencia este año es que cuando se hacía el traslado al palco los discursos, tanto de la Intendente como del Gobernador, se realizaban en el palco lo que queremos hacer este año es los discursos y todo lo relacionado con el acto protocolar hacerlo en la plaza desconcentrar, dirigirnos al palco y ya directamente comenzar con el desfile que va a tener seguramente muchísimas sorpresas Bueno, entonces convocamos a las instituciones que ya queda muy poco para inscribirse y bueno, y a la comunidad para que no se pierda ese gran desfile Seguramente, queremos que todos participen a partir de la tarde de hoy vamos a estar llamando nosotros también entendemos que las instituciones tienen una actividad diaria que por ahí no les permite estar pensando uy, ya llega el desfile así que nosotros desde protocolo lo vamos a hacer vamos a comunicarnos con cada uno de los que siempre han estado participando y bueno, recordarles que está la invitación recordarles que pueden participar y que el viernes vamos a hacer la reunión general